Hola, mi nombre es Dixon Abreu, soy de la selección de Venezuela y acabamos de jugar contra Uruguay. Y bueno, primeramente, la olor es para Dios. Fue un partido muy exigente, muy bueno de verdad. De verdad que un mérito para los uruguayos y para nosotros también. De verdad que muy contento para la victoria y por el jugador anotado. Fue un buen partido, subieron arriba en el marcador. Uruguay es un buen rival. Así que el resultado sabe, sabe mejor, ¿no? No, sí, bueno, Uruguay salió a todo, a buscar el partido y nosotros de un principio también, pero ellos solo fueron adelante y nos costó los primeros dos cuartos conseguir el gol. Y ya en el tercero, gracias a Dios, llegó y después estuvimos arriba. Y bueno, de verdad que alegre por la victoria de hoy y la olor sea para Dios. Dos goles dientes, Adrián, uno tuyo. Cuéntame cómo estuvo el tuyo. Bueno, de verdad que increíble, ni me lo creo. De verdad que es, me lo, me lo, no me lo creo, no me lo creo, verdad. Pero como le dije, la gloria de Dios y gracias a Él vino ese gol. Les toca ahora en semifinales, una final, una semifinal ante Chile, ¿no? Sí, sí, vino un buen partido, contra un duro rival, pero bueno, esperemos que este sea un paso más adelante y el próximo paso que demos será dar contra Chile y ganarle, por favor de Dios. Felicitaciones y un mensaje a todos los que están siguiéndonos desde Venezuela y desde distintos lugares del mundo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen y un saludo a toda mi gente en Venezuela, a mi mamá, a mi novia y a toda mi familia, los quiero. Gracias. Gracias.